¡Mandilón! El mundial está lleno de historias, como la de estos daneses en Luis Nicky. Uno de ellos luce confiado, pero no de su selección, sino de su belleza. ¡Y que comience el baile! ¡Otra vez tú! ¡Y otro danés más! ¡Da clases de cómo apoyar! ¡Siempre cuidando del vital líquido! ¡Y se viene el E! ¡Quieren hacer la ola! ¡Aplausos! ¡Y power! ¡Nadie! ¡Nadie los pela! ¡Bueno, sí! ¡El camarógrafo! ¡De nuevo cátedra! ¡Aplaudir sin derramar una sola gota de cebada! ¡Hágase un lao para cero! ¡Cero a cero en Luis Nicky! Todos silban y abuchean, pero ellos seguirán con la fiesta. ¡Con imágenes y edición de Juan Carlos Rodríguez, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!